Nos casamos y antes de la luna de mía, saco tu vieja. Está bien. Recién lo escuché a Lisandro que estaba diciendo se iba a casar como se le hacía a Valencia. Es una estupidez grande con una casa, ¿no? Sí, son estupidez. Ah, bueno. Pero le dije que sí. Llévenos a la bóveda de la familia Sanguinetti. ¿Se puede saber qué carajo dice esto? El informe confirma que mamá murió de un fuerte golpe en la cabeza, como dijo Mateo. Papá la mató. Si me hincho las pelotas de Lisandro, con eso lo cago. Presento la prueba a la justicia, el martillito a un juez y se acabó. Lisandro es tu papá. Esto no cambia nada para nosotros. Sí cambia, cambia todo, cambia mucho. No, no, no cambia nada. Pero tenemos la misma sangre. Me importa un carajo la sangre, Ana. Yo te armo con toda mi alma. Si Lucas es hijo de mamá, entonces eso quiere decir que es Germán. ¡Mata a tu padre, dale, mata a vos! ¿No me viniste a robar? No. Bueno, entonces, ¿qué estás buscando? ¿Un poquito de amor estás buscando? ¿Eh? ¿Crees que te hagamos el amor o algo, eh? ¡Ay! ¡Para, para! ¿Qué, salí? Escuchame, te llamo una cosita. Te llamo una cosita. Ya, mi, dale. ¿Qué estás acá, eh? Te dejaste, te dejaste que de algo no vas a servir. ¡Para, para, 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 para. ¡Para aquí, para aquí! ¡Para aquí, para aquí! ¡Para aquí, para aquí! ¡Para aquí, para aquí! ¡Para aquí, tranquila, tranquila! ¡Salí, hijo de puta, salí! ¡Fíjate quieta, loca! ¡Salí! ¡Dale, boludo, agárrala, agárrala! ¡Salí! ¡Quietita, quietita! ¡Eh, eh, fíjense, boludo, eh! ¡Dale! ¡No se saca, amigo! ¡No se saca, amigo! ¡No se saca! ¡Tenéjase! ¡No, anda, no, no! Tranquilo, tranquilo, eh. Tranquilo, tranquilo. ¿Ven a hacer parlanche, ok? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Cortalo, Jolly! ¡Cortalo! ¡Vaya a bajar a las pibes! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilo. Tranquilo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? Tranquilo, ya está. Mírame. ¿Estás bien? Tengo que encontrar el martillo. No, vamos. No, no te pido, por favor. Vámonos, ya. Vámonos. ¿Le vas a dar el gusto de matarme? ¿No te vas a hacer? Anita, bebé. Anita. No cometas locura, bebé. Ya está, ya está. ¿Sabes qué? Vamos a jugar. A ver si papá se anima a matar a la hija. ¡Ay, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Una basura! ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué mierda te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Gafanó el arma? Enfermo y por eso estabas apuntando. ¿Ese me apuntó a mí? Estoy jugando, Andrés. Un poco de humor. ¡Andate acá! ¡No me voy a ir de esta casa! ¡Que te quede bien claro, pendejo de mierda! Un rato me voy a ir, nada más. ¿Y sabes por qué? Porque los primos tienen que charlar. Chanchadas, ¿no? No, entre primos chanchadas, ¿no? ¡Hijo de puta! ¿Vos estás seguro que ese ADN corresponde a Lucas? Mirá, mirálo vos. Esto es increíble. ¿Y si realmente no es Germán? ¿Y si tuvieron otro hijo y lo crecieron perdidos? No sé, la verdad es que todo suena muy loco, pero tal vez tenemos que hacer lo que decís vos. Chequear la fecha de nacimiento. ¿Le vas a llamar a Valencia? Sí. Jorge, por favor, ¿me alcanzás urgente el legajo de Lucas Moreno? Estoy en la oficina, sí. No entiendo nada. Yo tampoco, la verdad es que tampoco. Valencia. Sí, ¿qué pasó? ¿Tanto apuro con esto? Ah, sí, porque quiero corroborar unos datos. Bueno, porque me hubieran preguntado a mí o a él. Bueno, viste como somos los hermanitos de Espujol. Un poquito complicado, ¿sí? Estuviría con todo respeto un poquito retorcido, chicos, pero bueno. ¿Me necesitan para algo más? No, está todo bien. Gracias. ¿La fecha te dice algo? Exactamente el mismo día del nacimiento de Germán. ¿Y la muerte de mamá? No caben dudas. Lucas es Germán. Lo peor de todo es que ni él lo sabe. Se lo vamos a tener que decir. Hola. Hola, mi amor. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué novedad? Ninguna. ¿Cómo lo pasaste? ¿Por qué me estás irando de las cosas? No, porque te lo estoy dejando. Te lo quiero... Pero me estás sacando del saco. Déjame que lo haga. No, te lo quiero colgar. Que lo haga y que lo deje ahí. Bueno, ¿no querés tomarte un cafecito conmigo? Antes que ahora no hubiera nadie. Todavía, o sea, que hay pocas personas y podemos tomar un cafecito y charlar un rato tranquilos. No, no, prefiero ver los mails primero, luego vamos. Pero no. ¿No qué? ¿Que no puedo ver mis propios mails ahora? No. Sí. No, me estoy acordando cosas y quiero comentarte una idea sobre el casamiento que tengo. ¿Por qué estás haciendo tanto así con la cara? Estás como raro hoy. No, no estoy raro. Pará, 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 pará. ¿Qué? Bueno, está bien. ¿Qué? Bueno, está bien. Déjame que tengo que ver. Ay, por favor. ¿Qué? ¿Qué es ese huigile? Se me cayó. ¿Qué? Se me cayó, perdón. Pero me me llaste toda. Mírala. Ay, te estropeé toda la espalda. Ay, pero por favor. Me voy a limpiar sola. Déjame. Perdón. Este húngaro bravo. Qué jodido que es. Mi amor. Mi amor, te vas a servir. Toma. Toma, tontecito. Mi vida. ¿Cómo se te ocurre apuntar con un arma a Lisandro, mi amor? Vos no sos así. No sé, no sé. No sé, Dios mío. Lo odio, lo odio, lo odio. Cálmate, vení. Cálmate. Menos mal que no pasó nada, ¿eh? No puedo ver. Tranquila, tranquila. No vas a poder nunca porque vos no sos así. Por más que tenga su sangre, no tenés nada que ver con él. No, no tengo nada que ver con ese tipo. Nunca voy a tener nada que ver con ese tipo. Es mi tío. Y yo tampoco tengo nada que ver con él. Sí, yo lo sé. Te juro que lo veo y no puedo creer que lo mató a mi papá. Porque Pablo Linares era mi papá. Lisandro nunca lo va a hacer. Nunca lo fue tampoco. Estamos de acuerdo. Y también estamos de acuerdo que tiene que ir preso. Sí, prométeme que ese tipo se va a pudrir a la cárcel. Te lo prometo. Pero prométeme que vamos a mover cielo y tierra para eso. Claro que sí. Es más, yo mismo vamos a ver a mi abogado, Felipe. ¿Podemos ir ya? Ya, no perdamos tiempo, ¿sí? Vení. ¿Viste a cómo? ¿Qué está yo? Tenemos que volver a ese lugar como sea. No, no, estoy loca. Estoy desesperada. Tengo que recuperar ese martillo. Ya sé qué peligro. Pero existe ese martillo. Sí, claro. Yo los escuché. Sí, me parece muy peligroso. Me parece que vamos a tener que buscar otra forma. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Vamos? ¿Me vas a acompañar? Sí, vamos. Sí, sí, estamos juntos en esto. No te voy a dejar sola. No, no, no. Estoy bien. Te preguntaba nada más. ¿Por qué no querés que te acompañe? No, no, ¿cómo lo voy a querer? Ah, me pusiste esa cara como... No, pero ahora. Hola. ¿Cómo? Está bien, gracias. ¿Quién era? Apareció el cuerpo de Varela, el investigador era. ¿Cómo que apareció el cuerpo? ¿Me estás jodiendo? Con mal razón, Lucas. Hay que encontrar ese martillo. Lo tenemos que ir a buscar. Sí, pero es peligroso volver. Sí, ya sé que es peligroso, pero Varela ya está. Era lo único que tenía y ahora ya no lo trae. Lucas, ¿tenés un minuto? Sí, ¿qué pasó? Tengo que hablar con vos de algo muy importante. ¿Ahora tiene que ser? Sí, ahora tiene que ser. Por favor, acompáñame, ¿vale? No te vayas lejos, ¿eh? No, tranquilo, estoy ahí. No, no, no. ¿Puedo venir con vos? Es un... Mira, yo sé que me vas a negar todo lo que te voy a decir, pero necesito que me escuches. Yo no te voy a poder ayudar. Vos tenés algo que a mí me puede servir, y sobre todo a mi mamá, para sacarla del cárcel. Vos o tu hermano, no sé, tienen algo que a mí me va a servir. Vos sabés bien para quien trabajo, ¿no? Pero no lo vas a perjudicar a él. La que está implicada es Rebeca, y ya está muerta. Necesito que me ayudas. ¿Sabés lo que se siente? Que tu mamá está presa por un crimen que no cometió. El martillo supuestamente para Lisandro no está. No te va a culpar a vos, por nada. ¿Me entiendes lo que te digo? No sé, ¿de qué martillo me hablas? No puede ser, tiene que haber alguna confusión, seguramente. No, Lucas, no. No, el ADN es una prueba científica irrefutable, y más en estos casos. Al contrastar una muestra tuya con la de Franco, ahí se comprueba fácilmente que comparten padre y madre. No solamente uno, ¿entendés? No solo sos hijo de Leopoldo, sino también de nuestra madre, Isabel. Sí, a ver, pero... Ya no cabe duda que sos Germán. El hermano que nos dijeron que había muerto al nacer. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Por qué nos mintieron a todos? No. Pero seguramente hay algo muy oscuro, muy pesado detrás de todo esto. Algo que provocó la muerte de mamá. A ver, sí. ¿Yo les puedo pedir un favor a ustedes? Sí. ¿Puedo? Sí. No digan nada de esto. No, Lucas, no nos podés pedir eso. Nuestros hermanos tienen derecho a saber, Andrés... ¡Ya sé, ya sé! Yo sé, yo sé, yo sé que tienen derecho y lo van a saber, pero por ahora, no. ¿Pero por qué? ¿Por qué por ahora no? Porque me parece que primero tenemos que saber por qué Leopoldo mintió. Por qué papá mintió sobre la muerte de mamá y sobre mi muerte. Me parece que primero tenemos que hacer eso. ¿Y cómo vamos a averiguar eso? No sé. La verdad que no tengo idea, pero para mí es muy importante que no lo sepa nadie. Aparte, es mejor para nosotros, para saber la verdad. Cuanto menos gente lo sepa, mejor para nosotros. Sí, eso está bien, puede ser, sí. ¿Puedo confiar en ustedes? Por favor, les pido, es muy importante para mí esto. No digamos nada. Realmente me parece a mí que justamente el silencio y la mentira nos llevó a esta situación, Lucas. Germán. Germán. Es muy importante para mí, Bruno. Conté con nosotros. ¿Sí? Sí. Un tipo y una mina lo quedaron a trompar. No lo eran cualquiera, chico, no estaba reentrenado, nos revolvaba como bolsa de papa. ¿Pero quién me da pena? ¿Villa Raus o la casa? ¿Quién? Bueno, pero eso es lo jodido, eso. Para mí es que estaban buscando martillos seguros. ¿Cómo el martillo? El martillo no sabemos, vos y yo nada más. Y la mina esa también lo sabe, la mina esa también, porque... Bueno, ¿cómo era la mina? Estaba rebuena, no sé, estaba... Esa, esa, esa. Parecía, ¿eh? No, es ella. ¿Qué te pasa con mi mujer, pendejo de mierda? Eh, no, jefe, es mi hermano que... ¿Qué se hace que es tu hermano? Ya vio y le cayó sin pati, le gustó. Bueno, Viscano. No sabía de quién era. ¿Lo vengo yo? Por supuesto, jefe, ya me lo estoy llevando. Te digo que no vengas acá, es insoportable. No llegas así. Vamos. ¿No te...? ¿Qué? ¿Pero tan rápido te vas a operar? Sí, sí, yo te dije que quiero ser perfecto para vos. Y bueno, cuanto antes sea perfecto, mejor. Vos ya sabés que para mí sos perfectísimo, como sos. Yo te dije así. Más o menos. ¿Qué? Más o menos, al principio... No, no, basta, cortame con eso. Ya sabés que fue por la tarotista, ya te expliqué. Sí, sí, bueno, bueno, está bien, tarotista, escúchame. Lo hago por mí también. Si hay una solución, quiero solucionarlo. Ah, si hay una solución, quiero solucionarlo. Ahí no me gustó más. ¿Te gusta? Sí, te ayudo con eso. Bueno, entonces, ¿sabés qué? Me opero todos los días. Me opero un día a la pierna, un día me opero el lóbulo y me lo dejo así, y otro día a la nariz, ¿eh? No, que la anestesia general no es joda. Es joda. ¿Sí? Sí, yo pensaba robar un poquito para llevar a casa y hacernos... Un sábado de anestesia. De anestesia, sí, me encantamos. Bueno, para que es mi trabajo, para... No, uno más, uno más. No, 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 para que es mi trabajo. Para que viene uno de los dueños. Me tengo que ir para allá. Permiso. ¿Cómo te la voy a cobrar esta? Bueno, perdóname, perdóname. No puedo creer. Bueno, 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 de paso, de paso, de la comida, ya. ¿Qué? Franco Bruno me hizo una prueba de dengue. ¿Qué? Sí. ¿Así por la espalda? Sí. ¿Qué le dio? Es que nada, saltó todo al 99,99%. Oh, lo... ¿Qué saben? Esos hijos de Isabel. ¿Para saben que sos Germán? Sí, porque revisaban mi legajo también, la fecha de nacimiento y todo. Bueno, ¿sabés qué? Cagaste. Ya sé. Tu tío va a sumar domado, ya va a saber toda la verdad. Sí, igual lo sé, porque yo les pedí que por favor no dijeran nada. Así que... Es cuestión de tiempo, nada más. Es cuestión de tiempo. Miranda te dijo que lo que le sacaron es una bala de plata, ¿no? Bueno, pero es que... Escuchá una cosa. Yo sé, yo sé que te lo dije mil veces, pero... Por favor, haceme caso esta vez, andate. ¿A dónde? A cualquier lado, desaparece, por favor. Es que no puedo irme. ¿A dónde querés que me vaya? No me puedo ir. ¿Y qué querés hacer? ¿Que lo vas a matar vos, Alisandro? No, no soy un asesino. Pero por eso te digo. No te queda otra. Tenés que irte y desaparecer, lejos. Te estaba buscando. Flor me decía que no estabas, pero... Yo sabía que sí. Yo le pedí a Flor que te diga que no estaba. Te traje estos son los... Papeles del divorcio, ya están firmados. ¿Cuánto me vas a pedir? ¿Cuánto me querés sacar? Nada. Me voy con lo que llegué. No pienso pedirte un solo centavo. Dale, Julián. ¿Qué es otra de tus estrategias? Como cuando te fuiste a Mendoza. Yo sé que estuve mal. No te puedo pedir nada, Franco. No tengo derecho. ¿Esto no tendrá que ver con... Lo de la bóveda, el favor que me hiciste con el dato de la bóveda? ¿Cómo sabías eso? No importa. Pero me hiciste un gran favor. Y eso te lo agradezco de verdad. De nada. Y esta vez te lo digo de verdad. Voy a desaparecer de tu vida para siempre, Franco. No voy a molestarte más. En serio, no te preocupes porque no voy a volver para pedirte nada. Sos lo mejor que me pasó en la vida. Lo único realmente importante. Y agradezco haberte conocido. Parece un reproductor normal, pero lo más interesante que tiene esto es que reproduce tanto Blu-ray como DVD como MP3. Que también reproduce fotos. Puedes poner, bueno, discos de vinilo, discos de pasta, cuchiles. ¿Me estás escuchando? Ay, no, perdóname. ¿Qué me estaba diciendo? Que es un reproductor convencional, pero en realidad puede reproducir Blu-ray, DVD. Espera, espera, espera. Me estaba esperando usted llamar. Espera un segundito. Hola. Habla Yamil, pero no me nombres. ¿Estuviste pensando en lo que te dije? Sí, pero cualquier cosa que hagamos la tenemos que hacer con mucho cuidado. Para que te des una idea, fue él el que mandó a fajar a tu vieja. Con más razones. Tenemos que apurar. ¿Dónde estás? En la empresa. Pero no quiero que me vean hablando con vos. Nos vemos una hora en la casa de mi hermano. Salgo para allá. ¿Dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Sabes de qué me acabo de enterar? ¿Qué? Que Lisandro mandó a golpear a mi mamá en la cárcel. ¿Cómo fue él? Sí, estaba hablando con Yamil. Recién me dijo que él tiene el martillo, que va a colaborar. Estaba lleno para la casa. ¿Dónde a Villa Rawson? Sí. Vamos, te acompaño. Gracias. Ana. Ana, hijita. ¿Qué haces acá? Por favor, te pido. Quería verte, saber que estás bien. Perdoname, hijita. ¿Estás bien? No. No estoy bien. No estoy bien. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Lo hago. Lo hago, mi vida. ¿Qué hago? Nada, ya está. Por favor. Ya está, lo he hecho. Ya está, mamá. Por favor, Anita. Nunca pensé que esto iba a salir a la luz. Entendeme. Nunca se te ocurrió contármelo. ¿Cómo te iba a decir que Lisandro era tu padre? ¿Con qué cara, hijita? Perdóname, mi cielo, perdóname. Tengo que hacer algo. Algún día me vas a perdonar. No sé hasta mamá, no sé. No lo sé. ¿Qué hago? ¿Qué hago para que me perdones? Estoy trabajando. Te pido, por favor. Ana, por favor. Anita, mi cielo. Por favor. Te lo pido, Ana, por favor. Perdóname. Venía justo de la sala de reuniones. Y escuché... ¿Escuchaste toda la conversación? Escuché lo más jodido. Flor, pará. Te pido, por favor, no se lo digas a nadie. No, olvidate. ¿Puede ser? Olvidate, olvidate. Soy una tumba, pero... Me quedé helada. ¿No lo puedo creer? ¿Eso es la hija de Lisandro? Te pido, por favor, no lo repitas nunca más en los altos. No, no, no. ¿Y dónde están? Quedate ahí. Espérame, que yo los quiero seguir. Dale. ¿Se está yendo, jefe? Sí. No. Necesito que me firmen los presupuestos. Ahora. No puedo, no puedo. Sí, lo que pasa es que yo salgo... ahora a trabajar en la calle y ya llego tarde y... Se lo dejo y... No, no me los dejes. No, no soy tu secretaria. No, pará, pará. ¿Qué carajo tengo que firmar? Eso, el presupuesto de ahí que me pidió. ¿Y qué es esto? Eh... Eh... ¿Cuántas? Falta mucho. Si yo me demoro, también te demoras vos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué haces, imbécil? ¿Qué haces? ¿El celular? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, jefe, perdón, 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 perdón. Necesito un celular ahora, ¿te das cuenta? ¿Te llevo ya el servicio? No, 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 no. ¿Qué es lo que se pasa antes? Dame el tuyo. ¿Qué? Me des el tuyo, Dani. ¿Mi celular? Sí, dame el tuyo. No puedo, yo lo necesito. Yo también lo necesito. Arreglame el mío y cuando me des el mío yo te devuelvo. ¿Qué es esta mierda? ¿Esto usás? Después firmo eso. Bueno, señor. En este momento no te puedo atender. Dejá tu mensaje, por favor. Gracias. Excelente noticia. Bueno, vos decíle que yo pago lo que sea con tal de que declare, ¿sí? Se puede hacer eso, ¿sí? Ok, dale, manteneme al tanto. Te mando un abrazo. ¿Qué dijo la abogada? Ubicaron al tipo que puede llegar a declarar. ¿El tipo que trabajó con Lisandro? Exactamente, el que trabajó en una empresa de seguridad. ¿Y él se va a animar a hablar? Bueno, justamente me estaba comentando eso. Está un poco asustado porque sabe lo que es capaz de hacer Lisandro, ¿no? Claro. Bueno, igual se le puede poner protección, ¿o no? Sí, se están ocupando de eso. ¿Ya está todo listo? Gracias. No tenés que agradecerme nada. Sí, gracias. No, no voy a cumplir como te prometí. Yo también lo quiero ver lejos a Lisandro. ¿Estás bien? Más o menos, tengo un poco de miedo que no se ve. Mira, vas a ver que vas a agarrar la evidencia, vas a sacar a tu mamá de ahí, está todo bien. No soportaría otra frustración. Es que si Yamir va a hablar es porque quiere vengarse de Lisandro y eso no cambia nada. Él también lo quiere meter en cana, no lo banca. ¿A qué dijo de llamada? En un rato. Me voy a llamar. Sí, hola. ¡Hola! Lisandro. Se atendió a Lisandro porque tiene el celular de Yamir o porque está con él. Por favor, déjame llevarte a una clínica. ¿Cómo, cómo te llamás? Julia Linares. Franco Díaz Pujol. Ah, pero vos no sos chofer entonces. No. Estar al lado tuyo no tienes risa. Ojalá no te fueras nunca. Puedo quedarme el tiempo que quieras. Con el poder que me confiere el Estado los declaro, Marilín. Quiero estar en tu universo. No sé de que te perdí. Ya te perdí. Vuelve. 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 A mi lado. Vuelve. No, 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 yo lo maldé ese mensaje, no. Si no lo malaste vos, si no lo malaste vos. No, bueno, a esa hora estuvo Julia acá en la computadora así que debe haber sido ella, no sé. No te preocupes porque no voy a volver para pedirte nada. Sos lo mejor que me pasó en la vida. Lo único realmente importante. Y agradezco haberte conocido. Franco. Necesito hablar con vos. ¿Qué pasa? Vengo al cementerio. ¿Fuiste a ver el cajón de Germán? Sí, ¿sabes qué había adentro? ¿Qué? Piedras. Muchas piedras como esta. Ya no queda duda. Luca Moreno de Germán. Esto puedo compartir con vos. Ahora sé quién soy. No, no estoy entendiendo. ¿Qué tiene que ver esto? Te puedo prometer algo. No. Te puedo prometer algo. No, no lo prometas. Escuchame, te puedo prometer. Va a llegar el día en que yo te busque. Este donde esté yo te voy a buscar. Te voy a pedir esta piedra. Ese día... Te voy a contar todo. Todo. O sea que nuestro hermano chiquito nos murió al nacer. Nos mintieron. Tenemos el ADN, la inexistencia del cuerpo en el cajón. La coincidencia de la fecha de nacimiento. Pero seguimos sin saber por qué nos mintieron, por qué nos ocultaron todo esto. Ana. Mi amor. ¿Qué? Tengo noticias de abogado. ¿Buenas? Excelente. Se está saliendo todo como queríamos. Y Sandra tiene los días contados. Vení que te cuento. ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¿Qué me haces? ¿Dónde está Miranda? No sé. Conmigo no te... ¡Pendejo de mierda! No me mientas. ¿Dónde está Miranda? No sé de qué me hablás. No te... ¡Pete! No te... No te... No te... Miranda viajaba con vos ¿Dónde la bajaste? ¿Dónde la dejaste? ¿Qué la estaba siguiendo a ella? ¿Qué carajo te importa? Es mi mujer, ¿eh? No es tu mujer Es mi mujer ¡Pendejo de mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué su how no está? No, 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 no. Para que me cambie la mano, te lo puse en vez de ella. Disculpame. Sí. Muchísimas gracias. De nada. Cuidado bien, porque por lo que entiendo, es lo único que te queda como prueba. Me voy a cuidar como si fuera mi propia vida. Estaba Varela como testigo, pero murió, es lo único que tengo. Está la huella de tu hermana ahí. Lisandro piensa que está en el fondo del ruido del martillo. Leíste uno falso, supongo, para cubrirte. Un asunto mío, ese. Gracias. Gracias. Disculpame, disculpá que me meta, pero a mí me parece que vos te estás metiendo los mails de Mayra. Va a ser mi futura esposa. ¿Y eso te da el derecho a meterte y revisar los mails a tu futura esposa? Disculpame, disculpame, ¿me estás hablando vos? ¿Que te acaban de echar porque espías a todo el mundo? Me parece que no sos el más indicado, vos. Pero creo que no te das cuenta que estamos haciendo lo mismo. Vos también estás espiando a Mayra. Bueno, no te metas. Es lo mismo que hice yo. Bueno, no te metas. Está bien, está perfecto, no meto. Simplemente se lo voy a decir a Mayra, voy a hablar. No, 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 Mayra está en una reunión y no la interrumpas, ¿está bien? No te metas. ¿Sabes que tenés razón? A mí me echaron, yo me tengo que ir, no tengo nada más que hacer con vos, ni con Mayra, ni con Nix. Tenés razón. Anda. Anda. Pero qué ganas de romperme este tipo, por favor. ¿Y se puede saber ahora qué pasa? Nada, tengo un problemón, nada. Tengo un problemón acá. Qué lástima, en serio que tenés un problema. Tratá de solucionarlo, ¿no? Escuchame una cosa, estoy pensando bien. Me parece que vos me podés ayudar. Sos parte de la solución, me parece. Pero como no entiendo, hace dos minutos yo era de enemigo y ahora resulta que puedo ser parte de la solución. Es que está todo en húngaro, no entiendo nada. ¿Y? Y que este Laszlo le está mandando Melza a Mayra y no estoy pudiendo entender lo que quería decir, me parece que le está diciendo un montón de barbaridades. ¿Y? ¿Me podés ayudar? No, y que por ahí vos me lo podés traducir, que vos sabés húngaro. No, no sé. Es que nunca iba a estar en este lugar de pedirte un favor, la verdad. Pero... Y te lo estoy pidiendo ahora. ¿Me podés entender? Pero no sé, o sea, yo ayudarte a vos. Por favor, te lo... Somos enemigos y trabajando juntos, no sé si estaría bien. Hago lo que me pidas. ¿Cómo? Hago lo que me pidas. ¿Estás seguro? Cien por ciento. Perfecto, trato hecho. ¿Quién me vas a pedir? Déjame ver. Pará, no me hubo los locos, dejame ver. ¿Estos son? Sí. ¿Qué dice acá? Déjame. Acá dice... Hola, Linda, ¿cómo estás? Linda. Linda. Linda, le dice. Ahora hace seis meses, le dice Linda, ¿qué sabe cómo está? Le dice Linda. Disculpame que te diga esto ahora y no te lo pude decir antes. ¿Y qué le está diciendo? Bueno, déjame que te lo lea. ¡No le lees! ¡No lees! Uh, chequilo. ¿Qué? Dice que nunca le pudo decir que no pudo ir a firmar los papeles del divorcio porque... ¿Cómo no pudo firmar los papeles del divorcio? No, pero déjame... Pero si no me firman los papeles del divorcio yo no me puedo casar acá con ella. Dice eso, dice que aparentemente no pudo olvidarse de ella, de que está enamorada y enamorado y que... No sé, y que... Ah, pará, pará, porque acá viene lo mejor. ¿Qué? Si yo entiendo bien, acá dice que está dispuesto a venir a buscarla. A buscar una patada en el culo va a venir a buscarla. No sabe con quién se está metiendo este tipo. ¿Entendés qué va a aparecer acá? ¿Laslo? ¿Laslo? Aló, Serelem. ¿Qué dijo? Hola, mi amor. Buenas. Buenas. Estamos buscando al señor Lisandro Díaz Pujol. Tenemos una orden de arresto. Una reputa madre que lo parió. Perdí. No perdí, carajo, no perdí, no perdí. No perdí. No me voy a entregar, carajo. Hace algo por tu padre, venga. ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Bajá el arma! ¡Bajá el arma! ¡Te quedás ahí, la mato! ¡La mato! ¡La mato! ¡La mato! ¡No, bajá vos el arma! ¡La mato! Hace algo. Vos sabés muy bien que la mato. ¡No, tranquilo! ¡Qué mierda te pasa! Vos sabés muy bien que la mato. ¡Qué mierda te pasa! No, nada, no pasa nada. Se la ves llevada una vuelta en calesía. No la vas a llevar a mí de lado, tío, por favor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Sale la puerta que te parió! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí, abrí, 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 abrí. ¡Te quedás ahí! ¡Te quedás ahí! ¡Te quedás ahí! ¡No! ¡A ganar algo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamá! 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 Tenemos que hacer algo. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Bueno, pará, Gabriela. No te decimos que te quedes con los brazos cruzados. La cana se está ocupando. Pará un poquitito. Él es cana y es el más corrupto de todos. Sí, Gabriela tiene razón. Además, Lisandro es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Qué pasó? Lucas, Ana, eh, eh, Lisandro. Lo vinieron a buscar. La policía la vino a buscar. Entonces, Ana pasó y él se la llevó. Claro, eso tal cual. La tiene de escudo humano, ¿entendés? Sí. ¿Pero cuándo? Nada. ¡Racién, Lucas! Por favor, tenés que hacer algo. Por favor. Tenés que hacer algo. Este chico daría la vida por salvarla. Alguien lo tiene que hacer. Oigan, oigan, oigan. Oigan, los hijos de puta, las ratas, ahí van. Ah, mirá Andresito, mirá vos. La rata igual. ¿Qué le iba a decir, no? Enamorarse de una piba como... El misterio del amor, ¿viste lo que es? ¿Eh? ¿Sabés qué, pibita? Todo esto pasó por tu vieja, ¿eh? Ella fue la, aquí. Le faltó a... Los deberes de esposa, fiel. Le metió los cuernos. Alguien, son debilidades. No, 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 va a estar todo bien, va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Mirá, mirá. Qué loco. Es la primera vez que estamos sin padre e hija, ¿no? No. Hace mejor que te vaya. Date. ¿Sí? ¿Te querés ir? Sí. ¿Sí? Parar un rato más, un ratito más, un ratito. Ya te dejo, ya te dejo. ¿Cómo sería? A ver cómo sería. Arroro. ¿Eh? Arroro. Ya está, ya está. Está todo bien. Tranquila, me voy a ir a un beso. Me voy a ir a un beso, te pongo. Acá estás. Acá estás. ¿Cómo estás? Tranquila, tranquila. Te encontré. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Lo odio, lo odio. Te juro que lo odio, lo odio. No está bien, no está bien. Sí, cuando estén presos voy a estar bien. No vamos a estar presos, mírame. Tranquila, no está bien. Ya está. Me moría si te vas a dar. Mora. Laszlo. No puede ser. ¿Qué va, Mora? Fuchile. Stop, pará. Basta, ¿qué dijo? ¿Qué dijiste? No está diciendo nada. ¿Qué dijo? No está diciendo nada. Te puedo traducir, no está diciendo nada. Mi tema, ni china, sí. Ahí sí le está diciendo algo. Ahí le acaba de preguntar. ¿Qué haces acá? Que no entiendo. Eso, ¿qué haces acá, flaco? ¿No sabés que con ella nos vamos a casar mañana? Eh, eh, mi futura mujer. Vamos a firmar los papeles mañana. Nos vamos a casar con traer enlaces, ¿sabés? No te entiendan, no le... Bueno, que me entiendan. ¿Qué querés? ¿Verdad, tranquilo? Es él, Nimkel. Tranquilo, Salvador. Yo voy a hablar y voy a arreglar las cosas, ¿sí? ¿Hablar de qué? Que no tenés nada que hablar. No tenés que arreglar nada con este tipo. Por favor, Mayra, te lo pido. Parece que no lo hagan en privado. ¿Qué hizo? ¿Qué están diciendo? No, pará, bueno, pará, no soy tan bueno. Pero leí los labios, más o menos. Él le está diciendo, al parecer le está diciendo que está muy arrepentido de todo lo que pasó. Ya lo sé eso, flaco, entregame los papeles firmados. Me quiero casar con Mayra. Te podés callar. Le está diciendo que los papeles no los pudo... O sea, ella le está preguntando a él si entregó los papeles y él le está diciendo que no los pudo entregar y que no lo pudo hacer porque está enamorado de ella todavía. ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué me importa que esté enamorado de ella todavía? Basta, que se vaya. Pará, 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 porque acá le está diciendo que la única manera que lo va a firmar, al parecer, sería con una condición o algo... ¿Qué quiere? ¿Qué condición? ¿Qué quiere? ¿Qué? No sé, no, pero te podés tranquilizar a Winster. Como que él tiene una reserva hoy en un restaurante o algo por el estilo y no entiendo mucho... Lo mato, te mato, flaco. ¡Ey, te mato, te mato! Salvador, tranquilo, tranquilo. Confía en mí, ¿sí? ¿De qué te reís? Se acaba de reír, ¿eh? Se rió, yo lo vi. Mamá, 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 ¿qué hiciste, mamá? Mamá, 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 por favor, por favor, por favor. Ay, ay. Porate bien. Porate bien. Porate bien. Ay, no te lo puedo creer. Ay, mamá. Hola. Hola, hola, necesito una ambulancia, por favor. Estoy en Mirasoles. Es urgente. Yo a tu casa, vení. No, 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 no. Primero tengo que ir a la empresa a avisarle a Andrés que estoy bien. Claro. Lucas. ¿Qué? Hoy sin querer escuché una conversación entre Bruno y Franco. Y hablaban de que en la tumba del bebé encontraron unas piedras. son iguales a la piedra que vos me diste a mí. ¿Ese era tu secreto? ¿Que sos Germán? Vení a Garbarino y elegí la tecnología que mejor combine con tus prendas. Lo último en lavarropas, la mayor variedad y los mejores precios. Solo en Garbarino. El futuro está en Garbarino. Sabrositos. Tu mascota sabe. ¿Por qué se le ocultaste tanto tiempo a tus hermanos? No entiendo. ¿Por qué me pedías que me aleje de vos? ¿Por qué me podías lastimar? Ana, mira, para mí es muy complicado, ¿sabés? Yo necesito que vos hagas algo. Necesito que... Te calles la boca y le hagas nada. Necesito que guardes el secreto. ¿Te pasó algo? Algo lindo. ¿Qué pasó? Estás en libertad. No. Estás en libertad. Estás en libertad. Lucas es Germán. ¿Germán? ¿Ustedes se escuchan lo que están diciendo? Sí, 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 convencete. Por eso mamá disculpía con papá ese día. Por eso papá se puso como loco y por esa razón mamá murió. Entonces papá mintió. ¿Vos sabías que Lizardo es mi papá? Sí. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Vos sos mi hermana? Vos no me podés ocultar una cosa así. ¿Ves que sos una desagradecida? Yo soy una desagradecida. Ah, bueno. Todos queremos que vos estés bien. Sí, Andrés tampoco te lo dijo. ¿Para qué no sufras? Andrés también lo sabe. Vale, hija, la misma mierda, ¿no? De tal palo, tal astilla. ¿Qué dice, Doña? ¿Qué es eso acá? Sí, soy yo. Vení, perrazo. ¡Qué hijo de puta! Sultame. Abrís la boca y te vacío el cargador. ¿Ok? ¡Sultale, hijo de puta! ¿Dónde está? Dos pasaportes, una camioneta azul y una casa en Porto Alegre. Ya sé por qué nada se volvió. Mentir es lastimar. Siempre, Andrés. Te calmate, Ana. Me equivoqué. Te pido perdón. No va a volver a pasar. De verdad. Sí, por supuesto que no va a volver a pasar. Porque hasta acá llegamos. Ya no me caso un carajo.